Es dirigida al señor Mohamed Sansui Barquindo, secretario general de la OPEC. Dice, como resultado, derivado de la reunión realizada el pasado 9 de abril del 2020, México hace el esfuerzo de cooperación para estabilizar el mercado petrolero mundial. Como expliqué en la reunión ministerial, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en estabilizar una declinación productiva que traíamos de años atrás. Esto nos costó un gran recurso económico y humano. Sin embargo, México ha buscado la manera de sumarse a dicho esfuerzo y hemos encontrado un gran apoyo en estos momentos de Estados Unidos de América. Por esta razón, el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador convinieron en un apoyo de cuota de producción para quedar en los siguientes términos. Uno, México disminuirá 100 mil barriles por día los próximos dos meses a partir del primero de mayo de una producción registrada de un millón 781 mil barriles por día de nuestra producción de marzo del 2020, bajaremos a un millón 681 mil barriles por día. Dos, los Estados Unidos de América se comprometen a reducir adicionalmente 250 mil barriles por día a lo que iban a entregar originalmente. El presidente Trump afirma que esta decisión se toma para compensar a México. Agradezco el apoyo y comprensión de su secretaría y de los países integrantes del grupo PEP y no PEP. Estoy cierta que todos los esfuerzos se verán compensados con la recuperación económica mundial. Atentamente, Recepcionales, secretario de Energía. Y tirai copia para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y para el ministro Dan Brulet, secretario de Energía de Estados Unidos.